Música Cansados de la falta del suministro de energía y la mala prestación del mismo, habitantes del municipio de Chimichagua remetieron y prendieron fuego a la sede de la empresa Eléctrica Ribe la noche de ayer martes. La comunidad completaba varios días sin el servicio eléctrico, lo que conllevó a que la comunidad enfurecida tomara justicia por sus propias manos. Una turba enardecida irrumpió en las oficinas de la compañía y la incineró sin que las autoridades pudieran prevenir su calcinamiento. Mientras eso ocurría, algunos moradores de la zona aprovecharon para saquear el inmueble y se llevaron los equipos de oficina. Alrededor de 50 personas participaron de la acción vandálica que alteró el orden público del municipio ubicado en el centro del Cesar. Todo el tiempo es lo mismo, acá suben los costos cuando les da la gana y no dan explicación, nunca hay luz o se va y viene, señaló un manifestante. Inicialmente algunas vías principales fueron bloqueadas durante varios minutos, pero ante la falta de soluciones por parte de Eléctrica Ribe, decidieron incinerar sus oficinas. La alcaldesa de Chimichagua, Marixa Pérez, aseguró frente a este hecho que se registró una azonada, se tomaron las oficinas de Eléctrica Ribe, dañaron otros locales que estaban al lado de ese, lo incendiaron, se llevaron algunas cosas. La gente furiosa por el pésimo servicio, que la luz se va, que la luz se sube, que la luz se va, hace el mejoramiento y no mejoran el servicio. Esta situación no es de ahora y tampoco es Chimichagua, es todo lo que tiene que ver con la costa atlántica, con la empresa Eléctrica Ribe. Anoche suspendieron el servicio, hubo un daño, la gente aprovechó la oscuridad, se tomaron las instalaciones y la destruyeron. Es diario que la luz se vaya, es constante el servicio de suspensión, es malo y los electrodomésticos se dañan, precisó. Por estos hechos, se realizó en el día de hoy un consejo de seguridad con las autoridades locales y de policía, a fin de buscar una pronta solución para evitar que estas situaciones sean reiterativas. Al respecto, la empresa Eléctrica Ribe rechazó los actos vandálicos presentados en el municipio de Chimichagua, en donde fue afectado un punto de atención a la comunidad. El gerente de Eléctrica Ribe en el Cesar explicó a las autoridades locales y al personero que se trabaja para resolver la situación, para normalizar el servicio en una hora aproximadamente. De igual manera, el alcalde de El Paso Cesar, por motivos de interrupciones del servicio del fluido eléctrico, el alcalde del municipio, Hidalfo de la Cruz, convocó a una mesa de concertación para solicitar y exigir el mejoramiento del servicio público que ha presentado fallas en la prestación de servicio durante largos periodos. Preocupados nosotros como alcalde de este territorio, frente a esta gran problemática de energía que presenta nuestro municipio, especialmente el corregimiento de La Loma. Se han venido presentando apagones, fallas en el servicio, y esto ha llevado a la comunidad a pronunciarse ante las vías de hecho, sobre bloqueos sobre la vía nacional. Y tal vez con toda la razón, hoy la comunidad hace estas manifestaciones frente a esta gran problemática que aqueja a nuestra gente. Hoy el servicio se va tanto en el día como en la noche, viene y van, sube y baja. El servicio, esto ha llevado a quema de electrodomésticos de manera permanente, lo cual de alguna manera afecta a nuestra comunidad, afecta a nuestra gente. Electricaribe no responde por nada de estas fallas que ha venido presentando como tal el servicio en este municipio. Y hoy hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, a Electricaribe, a la UFME, al Ministerio de Minas, para que intervengamos frente a esta gran problemática que hoy aqueja a nuestras comunidades. Hoy, de verdad, estamos muy preocupados frente a estos hechos, y por ello hemos venido trabajando, hemos venido gestionando ante el gobierno nacional, ante el gobierno departamental, ante el Ministerio, presentándole la queja frente a esta gran problemática, pero queremos ver acciones de manera inmediata para interconectar sobre la subestación de línea 500, que hoy se construye en este corregimiento, y la línea 110. De verdad, hacemos la solicitud al gobierno nacional para que nos escuchen. Un clamor de un pueblo que sufre, que hoy desafortunadamente no se ha podido resolver. De verdad, es el llamado que hacemos al gobierno nacional, al Ministerio y a la UFME, para resolver esta gran problemática. Finalmente, la mesa de concertación se llevará a cabo el día 9 de mayo, a las 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en el Corregimiento de la Loma, en la que se contará con la presencia del gerente de Electricaribe, Jorge Rivero Cuadro, representantes de la Gobernación del Cesar, representantes de los superservicios, representantes de la comunidad y otras entidades involucradas para tratar la problemática que agotó a un municipio entero. ¡Gracias! ¡Gracias!